hola a todos cómo están espero se encuentren bien continuando con este pequeño curso de fluid sim el día de hoy les enseñaré a cómo usar una válvula selectora bueno pues no haciendo más les dejo con el siguiente vídeo tutorial bueno y continuando con este pequeño vídeo tutorial el ejercicio que veremos ahorita es la válvula selectora es una válvula selectora como pueden ver aquí en la imagen el costado lateral vemos que esta trae un circulito en la mitad que es como uno extruye el paso y si yo selecciono y yo pulso el lado derecho entra por el lado derecho o entra por el lado izquierdo dependiendo por donde pulse por eso se llama válvula selectora o válvula OR en código binario el ejercicio que nos que se compone de la siguiente manera pulsando cualquiera las dos válvulas 3 2 entra aire en el cilindro y sale el pistón cuando se deja de pulsar la válvula del muelle el muelle del cilindro hace que el pistón retroceda y empuje el aire hacia el escape pues teniendo este ejercicio vamos a copiar esto mismo pero ya en nuestro software fluid sim aquí tenemos lo que es nuestro trabajo de la clase pasada lo que es cilindro con doble efecto con un cilindro doble efecto perdón neumática válvulas válvulas selectora y esta vez sacaremos un cilindro simple efecto un actuador cilindro simple efecto y le pondremos las etiquetas y vamos a simular en este caso nos dice el ejercicio que cualquiera de las dos que yo pulse me va a activar y cuando la deje de pulsar se va a desactivar como pueden ver la pepita cambia de posición vamos a darle un paso a paso en este caso la bolita está al lado derecho de la pantalla si pulsamos y damos en paso siguiente puede ver que la bolita cambia de posición para darnos paso al funcionamiento del cilindro en este caso si venimos y visualizamos aquí el funcionamiento esto ya sería el ejercicio como tal de la válvula selectora bueno espero les haya servido este pequeño video tutorial por favor no olviden suscribirse dale click a la campanita para continuar viendo todos nuestros videos vamos a ver